transmisión accidental no se me de donde nada restan 13 minutos caía de pablo martínez no acepta las disculpas el pablo del pato jara se friccionó el partido del ocho se friccionó definitivamente saca chispa este partido el despeje matiguchi ante la carga del nacho molla y ahí siguen el pablo con el pato se están buscando esa parejita dos luchos impresiones de ese binomio cuando hay jugadores que en la pista se empiezan a dar en forma personal tienen que aparecer la tarjeta y calmar el tema con dos jugadores para afuera esa es la mejor situación y aquí en este aspecto que lo que se produce aquí es una situación de empujar el arco a esa tarjeta azul se van para afuera y de hecho el jugador está con azul porque se queda en la banca no puede ser tiene que ir al los dos jugadores tienen que ir para la banca ahí tiene que ir a la banca o sea, perdón, Pablo Martínez ya está y al otro lado tiene que estar esto tenía que haber ocurrido antes, Jorge antes de lo que está pasando aquí frente a la cámara indudablemente ya hubo un impacto entre los dos hay una discusión eso habría que haberlo parado de antes para que no llegue a una claro, la calentó en el partido pero lo que pasa es que echa a perder el partido en sí y el problema se empiezan a calentar los demás y empiezan a haber golpes que los árbitros al cobrarlos somos malos o sea, siempre van a decir no es que el árbitro me choque no justifiquen el hockey es fuerte pero no violento tiene que ser fuerte, firme con ánimo y sobre todo sobre todo que tenga que haber una buena hermandad de los deportistas porque todos tienen las mismas condiciones ¿no es cierto? aquí van a seguir si no se calman no se contagian obviamente si se llegan a contagiar las tarjetas van a empezar a aparecer eso Jorge esperemos que esto sobre buen ritmo el partido Acaban de sancionarle la novena falta a él ya no y quedan 10 minutos con 40 todavía se ubica el pibe Vergara y el pibe y el pibe remate de Ruiz insiste ahora Torres este viene Vergara la marca de Gómez hay enredo en la cancha ratos los jueces piden calma no no nada ¡Gracias! La pelotita en poder del llano Rotando, buscando el espacio Salida de San Miguel con Diego Vergara Ruiz, Palma Aravena, Mateucci El choque Ruiz con Mateucci Jugando con la desesperación del llano Tiempo solicitado Don Lucho Bueno, este partido tiene muchas cosas Que mostrar y que decidir Sobre todo en el tema de la aplicación De las reglas, porque no están cooperando Ninguno de los dos equipos Y eso hay que decirlo Cuando uno espera en un clásico como este Que se dediquen a jugar hockey Y no ir a las marcas encima Con presiones indebidas Con faltas, con empujones Con la chueca cruzada, con la tomada de chueca Con la chueca en la cintura Cosas, todas esas cosas que no se permiten Y que las hacen en forma intencionada Porque no es casual Provoca que el partido se vaya Dejando a llegar en una mala imagen No en un partido que todos queremos ver Que el que tiene que ganar Tiene que pasar a una final A una final del mejor Mejor que el máster que existe en Chile Y en América Porque aquí los equipos chilenos Sí, afuera del país Sí, dan que hablar Porque juegan hockey Pero de esta manera Es un poco deprimente ver Y darse cuenta El marcador va a 7-3 ¿No es cierto? Pero Pero las cosas no se han dado Como debería darse O sea, siempre van a haber faltas O normales Pero no faltas anormales Y eso es lo que Dedicarse a jugar Ahora, yo sé En este minuto San Miguel con 7 goles Sobre 3 Lo único que le puede interesar ¿No es cierto? Es mover la pelota Y hacer los tiempos Manejar los tiempos Y jugar como decías tú Jorge Con la desesperación del llano Que quiere acercarse En el marcador Le quedan 7 minutos En el hockey Nunca está todo escrito Puede suceder Porque tampoco el llano Es un equipo Que no tiene condiciones ¿No es cierto? Tiene bastantes condiciones Para llegar Y... Pero siempre y cuando ¿No es cierto? No caigan en el mal juego Sino que se dediquen Solamente a jugar Y esperemos que estos minutos Que son 7 minutos 48 Sea realmente de hockey Y no terminemos Con alguna otra suspensión Alguna expulsión Y que el partido Termine con una imagen Que no corresponde Para uno de los dos Para los dos mejores Dentro de los cuatro equipos Mejores que hay en China Gentil Don Lucho Con sus comentarios Siempre asertivos Se enredó Marco Aliste Con la parte posterior Del arco Defendido por Jocico Cornejo Reclaman los jugadores Del llano La detención del juego Y era Marco Aliste Que estaba caído Claro, el propio compañero Apurando ahora San Miguel Acelerando Volvió ahumada En el llano 6 con 20 restan Atento Cornejo Este se disparó de ahumada De toda la picadinha Álvaro Ruiz Y ahora se enreda Aliste con Mateucci Intentaba San Miguel Se cierran los espacios En la última línea En la última línea del llano Ahumada Vamos a ver Urzúa el trazo largo buscando a Palma se anticipó ahumada la salida del doctor la décima del llano tiro libre Julio Aravena frente a Pablo Manosalva la colocó sutilmente sutilmente con Lucho sí, ahí ya se ve digamos que quedando cuatro minutos es muy difícil, ¿no es cierto? sobre todo en un partido de este nivel que pueda remontar el llano puede remontar, acercarse al marcador pero lograr igualar de tres a ocho como está San Miguel no lo va a dejar y obviamente que el llano debiera mejorar su estilo de juego para poder manejar mejor el partido, lo que queda y salir bien parado pero eso es digamos por imagen porque el partido en las aguas calmas como se dice porque ya como que se refiere son tres minutos cincuenta no hay mucho que decir por el llano pero San Miguel tiene como corresponde marcar digamos la diferencia en el sentido de manejar los tiempos y ya la desesperación del llano debe bajar los niveles la marca no debe ser tan estricta y vamos a ver qué ocurre dentro del área de una jugada que posiblemente no es penal simplemente el jugador busca entrar y obviamente nunca en un área le van a decir señor pase sino haga el gol obviamente le van a impedir el paso a decir falta ganando posición nada más así que el partido da Jorgito para que los últimos minutos sean digamos más pasibles y que no terminen nada más complicado porque hay que recordar que uno de los equipos va a la final y el otro equipo va a disputar la medalla de bronce así que eso así usando torneos de Juegos Panamericanos uno va por el oro el otro por el bronce mañana eso es la una y media de la tarde la culminación de la décimo tercera temporada de la liga Hockey Master San Miguel controlando ya preparada ya Olucho para el siguiente Cotejo Regestar con Rinos y el doctor Ahumaga con la fineza entre primer palo y arquero decorando el marcador dos minutos finales la perdió San Miguel la pura el pato cara el doctor Ahumaga en zona 7 lo apuró Palma se saca la marca Moreno viene Danilo con Julio de la vena Manuel Torres el intento del llano buscando Ahumaga roba Vergara buscando Julio de la vena y el pato Jara con una sutileza cuando restan 35 segundos y el pato Summer con el pato y el pato con el pato de la mía y el pato en zona 8 y el pato El choque entre el pato Chocar con el pato Julio Aravena acaba de sufrir aquello Reclama falta Roderiano reclama falta Cinco segundos finales Y finaliza el cotejo Víctor de Sanmiguel va a la final El llano Por el bronce Esperan rivales que se quitan del duelo Que juegan más tarde Academia Vamos y volvemos